Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es Halo Fate Y muy bien chavales, estamos aquí de vuelta en Halo Fate Vamos a seguir con nuestra aventura por el tablero, por las cartas Por nuestro destino Y tenemos la siguiente misión que es la Sota de Calaveras Te voy a bajar un pulito, pero se me va a solapar Vamos a darle a la Sota de Calaveras Lo que me gustaría es ponerlo en modo difícil Porque queremos jugar en esa dificultad Entonces, vamos a seleccionar Espera, es que no sé si puedo ponerlo ya desde aquí Ajustes General Nada Me acuerdo que me tenía que poner una bandana roja Entonces quiero ver si puedo ponerlo en difícil Si no, pues nada, no sé, vamos a intentarlo Es que ha cambiado un poco El juego en sí, eh Porque si os acordáis el primer vídeo que subí Era totalmente diferente a este O sea que han cambiado La parte esta Vamos a ver, vamos a construir una baraja Así, os explico Sí, hazte una baraja recuerda Vale, se han actualizado Vale, vamos a ver Aventurero Esto era el modo Vale, aquí está Vale, perfecto Y vamos a jugar en modo señor de la guerra Que es el modo difícil, vale Está el aventurero Que es el predeterminado Al cual hemos hecho el tutorial Lo hemos tenido que hacer así Pero ahora podemos ponernos el modo este, vale Vamos a ponernos el modo señor de la guerra Hay más, vale Hay más dificultades Pero evidentemente pues no Vamos a pillar simplemente esta ¿Qué pasa en el modo difícil? Vale Aquí por ejemplo en el normal No hay ninguna mejora de cambio de norma, vale Esto que significa que durante nuestra aventura Van a pasar ciertos acontecimientos Por ejemplo aquí en combate más rápido El jugador se mueve y ataca más rápido en combate Enemigo más fuerte Los enemigos van a ser más fuertes Los contraataques van a ser más fuertes Y el bandido de lanzacuchillos Ahora los bandidos tienen armas arrojadizas, vale Esto no lo tenía si cogemos el modo normal, vale Así que es una dificultad un poco añadida Pero creo que le va a dar un poco más de vida al juego, ¿no? Que sea un poco más complicadete, ¿no? Cambio de la baraja Rumores Ya quiero meter unas cartas nuevas Vale, ahora Recordéis que podíamos obtener entre 6 puntos de comida No, entre 3 y 5, ¿no? O sea, la carta de proyecciones mínima que había era de 3 Pues ahora la carta mínima de proyecciones va a ser de 1 ¿Vale? También, igual con las monedas Van a ser de menor Y la mala utilidad pierde 30% de oro 30% de oro, ¿vale? O sea, que nos meten unas cartas nuevas Que son una mierda Pero bueno Lo van a hacer un poco más interesante El señor de la guerra Menos rumores O rumores sobre No se refiere a rumores Sobre un templo dedicado a un dios olvidado Tiempo atrás te llevan hasta una región desolada, ¿vale? A lo mejor Hacemos a una zona nueva, ¿vale? Será una zona nueva complicada Pero bueno, va a ser mucho más divertido Así que vamos a elegir El modo difícil Ahora ya estamos muy difícil Cosas El tema de las armas Esto es lo que os dije Que, por ejemplo, ahora Puedes elegir Cómo vamos a jugar O sea, le vamos a decir al hombre Qué cartas queremos que meta En la nueva dungeon, ¿vale? Que va a hacer En la nueva azmorra Entonces tenemos cosillas Estas son las de arriba Las que Las que tenemos Que podemos meter dentro de esta baraja, ¿vale? Esta baraja va a ser la que puede aparecer En la próxima aventura, ¿vale? Puede aparecer El Damocles Que ya había salido antes Esta nueva No la hemos visto aún Tenemos que encontrar en el juego Y todo eso, ¿vale? Entonces De arriba queremos meter algo No haría falta Porque tenemos ya Espada Ancha Voy a quitar Vale, voy a quitar esta Voy a quitar un ancha Y voy a meter otra espada, ¿vale? Porque me gustan las espadas Ya lo sabéis Escudo lo voy a dejar así Armadura Y esto va a ser Todo lo que vamos a ir encontrando En esta dungeon, ¿no? Que podemos encontrar Aparte de las cartas Que nos meta el otro Elegimos 12 Ya hemos elegido 12 Las tenemos ordenadas Ahora venimos aquí a la derecha Y tenemos los enfrentamientos Y cosas de estas, ¿vale? Tenemos una carta Que es la delfina del hombre muerto Que vamos a dejar fuera Pero el resto Están dentro, ¿vale? Esto va a ser Todo lo que podemos encontrar A partir de ahora Podríamos meterlo Podríamos a lo mejor No sé Quitar algo en plan Que sea beneficioso Y meter esto Esto nos va a hacer Que podamos pelear Y a lo mejor conseguir Algunos objetos Y tal Pero bueno Tal y como estará recomendada Ahora que no tenemos Muchas cartas Creo que lo mejor es esto ¿Vale? Lo tenemos ahí puesto Dificultad Modo difícil Y todo listo Vale, volvemos Ya tenemos Ordenada la baraja Así que nada Vamos a iniciar La sota de las calaveras Ahí está Ahí está ¿Ves? Las cartas de enemigo También son un poco más difíciles Ahora Va a estar muy divertido Vamos a ver si podemos hacerlo Yo espero que sí Vamos Se enseñan las cartas Las nuestras Y las suyas Mirad todos los enemigos Que hay Y la dificultad ¿Veis? Eso os lo decía En los capítulos anteriores Que había como Círculos Y Conforme se iban llenando de rojo Significaba la dificultad del enemigo Vale Aquí tenemos La opción de volver hacia atrás O sea Podemos ir hacia atrás O sea Avanzamos una Pero después tenemos que volver Para completar el resto Esto es Ir mirando Tal y como veas A ver un momento El equipamiento ahora mismo Vale Tenemos El casco del señor de la guerra Aumenta la determinación del portador Para obtener la victoria Esto no lo dan Porque estamos jugando En modo difícil ¿Vale? La bandana es para que sepa La gente que está jugando En modo difícil Básicamente Y te aumenta un poco Como habéis visto eso Tenemos un hacha Y la armadura ligera Como veis El equipamiento que hemos hecho En el tutorial No se conserva aquí Pero a partir de ahora Creo que debería conservarse No estoy seguro No estoy seguro No me acuerdo Vale ¿Qué hacemos? Vamos hacia atrás Y por hacia adelante Con la posibilidad De conseguir objetos Como veis ahora La comida es mucho más limitada Tenemos 8 Significa que podemos Movernos por 8 casillas Sin perder vida Con lo cual sería 1, 2, 3, 4 Bueno no me deja 4, 5, 6, 7 Y llegaríamos A la otra parte De la dungeon Justo con uno de comida O sea Tendríamos que tener suerte De encontrar aquí comida Vamos a jugárnosla un poco Si no tenemos comida Lo que va a pasar Es que vamos a ir perdiendo vida Cañón retorcido Venga Esto ya sabéis lo que es ¿Vale? Así que no lo voy a repetir Básicamente Tenemos un arma Y tenemos que ir a cogerla Descendemos para recogerla Y ahora en teoría No debería salir fracaso Si lo hacemos bien Vale En esta primera Está la de fracaso Porque la acabo de ver Así que si cojo una de estas Éxito Bajamos bien No perdemos vida Y cogemos una carta De equipamiento Espada Perfecto La voy a equipar ¿Vale? Porque sabéis que me mole Y me la quiero quedar Nos quedamos con la espada Quitamos el hacha Y ahora volvemos para atrás Ya hemos perdido Otro de comida Seguimos adelante Una carta nueva Capitán de los guardias Vamos a ver Que es esta carta Es carta de token ¿Qué significa carta de token? Como veis abajo Donde pone capitán de los guardias Hay un dibujito Eso significa que Si la hacemos bien No van a dar un token Hoy es un grito Y el sonido de una batalla Adelante de ti Te apresuras Y descubres a un guerrero Rodeado de no muertos Vale Dos enemigos Por un punto de dificultad ¿Vale? Rojo Lo estáis viendo El hueso roto Cubre la zona Alrededor del hombre Pero aún hay muchos Más acercándose Y parece estar realmente herido Forastero Te llama Mientras te lanza su arma Coge mi maza Y acaba con estas monstruosidades Vale Esta maza es especial Eso tiene santidad Santidad significa que es Efectivo para que no resuciten los muertos ¿Vale? Por ejemplo Los esqueletos resucitan Una vez más creo O un par de veces Entonces Con la maza esta de santidad Si lo matamos solo una vez Nos sirven Bueno voy a cambiar Sé que me gusta la espada Pero Evidentemente va a ser más útil Tener aquí mismo ahora La maza Está cargando Vámonos Voy a emitir esto Porque más o menos Ya lo sabemos Como veis ahora Son mucho más rápidos Los enemigos Y mis contraataques Son más fuertes Con lo cual Los matamos bastante easy Me hace gracia esto Porque realmente Le hemos matado una patada Así que No hemos usado la maza Con lo cual Podría resucitar Pero bueno Igual Dados técnicos Buen trabajo Has acabado con todos Quédate con la maza Tenemos suficiente En cadere Dice poniéndose de pie lentamente Hemos recibido informes Sobre la presencia De no muertos En nuestro reino Recientemente Y vine a investigar Se detiene para mirar Alrededor Hacia todos los fragmentos De hueso Hay más de lo que me esperaba Algún horror Luego debe haber decidido Asentarse en esta región Y ha traído A sus esbirnos con él Debo volver a la capital Para informar al duque Ten cuidado Frastero Aquí hay algo Más poderoso Que de simples esqueletos Ahora el token De esta carta Es tuyo Vale El token nos lo da Y se queda En nuestro Cenicero Ahí En el cenicero Ese que tenemos Ahí De tokens Seguimos adelante Vamos a ver Otra carta nueva La tienda Esta carta no habíamos visto Habíamos visto La choza Esta de los magos O algo así En un parquecillo Sombreado Junto al Esto es un mercader Y ya está Nos acercamos a la tienda Tenemos 35 de oro Vamos a la tienda A ver Que podemos pillar Prender Comprar Curarnos Ahora está En la tienda Podemos curarnos O comprar comida Estaría bien Comprar algo de comida Pero vamos a ver Que artículos tiene primero Vale No voy a ser Que nos quedemos justo Ahí a las puertas De Armadura media Y cadena de furia Valor 40 Durante el combate Los golpes recibidos De arcos Y varitas mágicas Restauran tus recargas Proporciona buena protección Contra ataques físicos Con una restricción De movimiento mínimo No me interesa nada La tienda Esta mazana Esto es lo que Prácticamente Creo que es el arma Que tenemos Así que nada Lo que sí que vamos a hacer Es A ver Podemos vender artículos Podemos venderle Vamos a venderle La espada Porque toda esta web Como habéis visto Va de esqueletos Así que realmente No nos va a hacer mucha falta La vendemos por 3 Si la vendemos Ya sé que es poco Pero Con 3 podemos comprar Algo de comida ¿Vale? Imaginaos O sea Ya vale Un punto de comida Vale 4 Así que Haced cuentas Vale Valor de 30 Monedas 10 porciones de comida ¿Qué hacemos? Voy a comprarlo ¿Vale? Porque es que No tenemos comida Y no sé Cuán Cómo de largo va a ser A lo mejor podemos perder La comida y todo Así que Vamos a comprarlo Vale Nos quedamos con 14 de comida Ahora llevamos un poco más relajados Y tenemos oro 8 Si Abandonamos la tienda Nuestra salud máxima es de 80 O sea No puedo subirla más A no ser que A lo mejor hay algún objeto O algo que me la suba De momento no podemos En lo que tiene que jugar es difícil Señor de la guerra 1 Vale Esto es interesante Estas cartas normalmente Cuando las completas Si las completas bien Te desbloquea por ejemplo Señor de la guerra 2 ¿Vale? Pero más adelante Para la siguiente dungeon Rumores sobre un templo Dedicado a un dios olvidado Tiempo atrás Te llevan hasta una región desolada Esta es la de modo difícil Realizas el ritual sangriento Requerido para captar La atención del dios Su presencia Llena tu mente Haciendo que te arrodilles ¿Qué ansías mortal? Solicita Una estruendosa voz Dentro de tu mente Poder Respondes con toda la terminación Que consigues mostrar Ante la presencia Del tal ser Poder para destruir A mis enemigos Muchos mortales Han suplicado mis favores Responde la entidad Te diré donde puedes Encontrar poder Pero deberás recuperarlo Por ti mismo Oculta en el valle De la colina De los gigantes Si hay una cueva Dentro de ella Encontrarás lo que buscas Se retira repetidamente Hacia su reino Dejándote solo Y sin aliento Ahora el token De esta carta es tuyo ¿Vale? Le damos el token Que seguramente Dentro de ese token Está la siguiente carta ¿Vale? La 2 Seguimos avanzando Río Tu camino está cortado Por un río El agua es clara Pero fluye rápido Podemos Volver atrás Lo cual no tiene ningún sentido Porque tenemos que atravesarlo Si o si Así que tenemos que intentar Crucer el río Vale Ahí gran éxito Éxito y fracaso Creo que voy a ir al éxito Que creo que es a esta Si Si nos toca Gran éxito Podemos conseguir Algún tipo de recompensa O algo así ¿Vale? Tu armadura Ligerá Hace que cruzar el río Resulte relativamente fácil Alcanzas las otras La otra orilla Mojado y frío Pero a salvo Vale Nos dan el token Ah no No nos lo dan Porque no hemos hecho El gran éxito Si hubiera sido Gran éxito Nos llevaríamos el token ¿Vale? Escaleras Vamos a la siguiente Subimos por las escaleras O bajamos Según lo que sea Nunca se sabrá Vale Ahora todo lo que tienes que hacer Es encontrar a la sota de calaveras Las calaveras Muy bien Aquí da un poco igual O sea Puede estar en cualquiera Así que vamos a ir avanzando Señor Lionel Guay Tenemos comida de sobra Para hacer las que quedan Así que no me preocupa Bueno Lionel ya sabéis lo que hace Le tenemos que decir algo Le puedo dar pan Le puedo preguntar Que necesita A ver Vamos a preguntarle Que necesita Esto Esto es aleatorio O sea Le puedo preguntar Que necesita Y a lo mejor Me roba ¿Sabéis lo que quiero decir? A lo mejor dice Pues necesito tu comida Y me roba la comida ¿Vale? O sea Le puedo dar del pan Pero bueno Voy a preguntarle Que necesita Empieza las vueltas Esto que te ha dado tu arma Y tú que me vas a intentar De coger una cosa De repente ¿Veis? Me ha quitado la bandana El hijo puta Después se sienta Y contempla un rato Antes de golpear la mesa Con la mano ¡Ja, ja! Ya sé lo que necesitas Toma El duende muestra Un gran saco de tela Y lo mantiene abierto para ti Mete la mano Y recibirás Lo que tu corazón desea Una carta de equipamiento Mira Una espada ¡No! Espérate No, 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 no Te he dado sin querer Espera, espera No, no, quieto, quieto A ver, espérate Igualmente tendré que estar aquí Vale, está aquí La cambiamos por esta ¿Vale? Tenemos la espada Pero vamos a equipar La maza Ahí está No tenemos la bandana Porque me la ha robado El puto Lionel Espero poder recuperarla Vale, seguimos Ojalá tener Otra tienda Es tan nueva Así que Guay Vamos a acercarnos No tenemos pasta Pero yo que sé A lo mejor podemos Ver algún objeto ¿Sabéis lo que quiero decir? Por 8 de pasta Por poco Pero bueno Por lo menos ya sabemos Que aquí hay una tienda Y podemos volver cuando queramos Compramos artículos Esta armadura media Escudo Contrato mercenario Pulsar un botón superior derecho Para activar una ura Que proporciona oro Con cada golpe exitoso Esto está muy bien Pero de momento Lo podemos Vale, es súper caro Podríamos comprar Un escudo Que ya tenemos Así que nada Comida Lo voy a comprar De momento va bien Si hace falta Venderemos más adelante Vámonos Está bien que os metáis Sobre todo Para ver las cartas Porque es importante Ver las cartas nuevas ¿Vale? Descubridlas Por así decirlo La doncella Muy bien Ya sabéis Que nos proporcionan Lo que queramos Podríamos Provisiones Oro o vida Vamos a solicitar Oro 15 30 Eso está mejor Y 40 Ahora Evidentemente Es que me hace la pena Perder un poco de tiempo Dar la vuelta Y ir a la tienda Vale Vamos a comprar Eh, ha cambiado la tienda Os habéis fijado Ahora está en el casco De explorador Revela los enfrentamientos De la escalera Al acceder ¿Cómo? Revela los enfrentamientos De las escaleras Al acceder a un nivel Y proporciona la modificación De ahora Al mostrar cada enfrentamiento De un nivel Me lo voy a quedar Por 20 Lo compramos Y el contrato de mercenarios También No lo llevamos Vale Con vida Deberíamos tener suficiente Voy a comprar un poquito Vamos a comprar 3 por 11 Un poco caro Pero bueno Así Así llevamos seguro ¿Vale? A que Podamos completar la misión La dungeon Vale Vamos para allá No pasa nada Pero perdemos vida Voy a hacer una especie De serpiente ¿Vale? Hacia el centro Mira pues No voy a hacerla Porque hemos encontrado Algos Vale Sota de las calaveras Este tenaz Este tenaz No muerto Es normalmente Difícil de derrotar Además De auténtica fuerza Este ejeleto Tiene el poder De revivir A los ejeletos Derrotados Recientemente a su alrededor Básicamente Tenemos que hacerle Un poco de focus Para matarlo a él primero Que mala suerte Tío Quería Mirar más Porque podíamos conseguir A lo mejor Más objetos O cosillas No sé Pero bueno Que estamos bien Lo que no sé Si se me ha equipado Directamente Ya el El casco Y todo esto Que he pillado No tengo ni idea Ahí está Sota de las calaveras Vale Vale Si Se me ha equipado El casco Espera un momento No puedo ir A la selección De personaje Tenemos el Artefacto Esto era Que Por cada golpe Perfecto Sacamos dinero Por matar Cada vez Sacamos dinero Vale Un momento Está poniendo esto Un poco Ah Mierda Me había confundido Eterla Cuidado Cuidado Vale Está resucitándolo Yo creo que Lo hemos matado Lo hemos matado Sí Vale Pues ya se lo quedan Los emirros Esto es que estará aquí Bastante fácil Con la base Con la base Esta igualmente Fijaos Me han quitado vida Me han llegado A quitar Bastante vida Unos 30 o así Creo que me han quitado Ahí está Le damos los tokens ¿Veis? Por eso conviene Seguir Esperando Evitar el post Porque podemos conseguir Más tokens Si empronamos bien La mazmorra Pero no sabíamos Donde estaba Así que nada Vale Abrimos los tokens El DLC Más de Así Y hasta aquí Vale Hemos desbloqueado El DLC El patán de interior Guay ¿Qué más? La caza del pirotauro Blanco ha empezado Genial Estas son las cartas Estas que siguen Una aventura Que tiene una historia Cada carta El concilio blanco Está creando su influencia Vale El concilio blanco 1 Lo mismo Ya está disponible Contenido descargable En los salones Del rey De los duendes Como veis Muchas Muchas historias Puedo ir haciendo El infragundo Espera tu sacrificio Llega de ave Vale Por ayudar al capitán De los guardias Recibes Una maza Dos mazas Muy bien Vea mi mierda De recompensa Pero bueno ¿Qué más? Por compensar Con un dios antiguo Recibes Señales de peligro La mayoría son cartas Para seguir jugando El crisor Reina de las arenas El siguiente boss Creo que era El sacerote servicial Y tormenta de sercica Genial Y el último Por recompensa Por derrotar A misota De los esqueletos Recibes estas cartas Casco de la reflexión Para desviar proyectiles Creo que era Vergüenza incontenible No me acuerdo ¿Qué es eso? Creo que no la había visto Ala de ángel Y colmillo gélido Que me gusta mucho Esa espada Porque congela O sea Va golpeando Y ralentiza A los enemigos Está Está muy guay Vale Pues Ahí sería Este Vamos a ver Si le doy Es que no estoy seguro Que pasaba Vale Sí Pues ahí lo vamos a dejar En el capítulo de hoy ¿Vale? Hemos vencido Al Al de los esqueletos Bastante guay Entonces vamos a la nueva historia Abrimos nuestro tal Y tenemos que El próximo Es la regla de las arenas Hemos vencido A la sota de las calaveras Sota de las arenas Y el rey de las arenas Creo que cuando vencemos a este boss Esto de aquí No es un boss Sino una especie de De recompensa O de evento Que pasa ¿Vale? O sea que Realmente serán 12 bosses ¿Vale? Tendremos que jugar 12 veces 12 dungeons Y con sus efectos secundarios Creo que era algo así No sé Porque a lo mejor Lo ha cambiado un poco Entonces no se puede ser Y más con el DLC Pero bueno Espero que os haya volado un montón Este capítulo de hoy Si ha sido así Agradecería que le deis un buen like Os suscribáis Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Chao Chau ¡Suscríbete!